A la costa me pienso en ti, me preocupo porque sé que tus secretos nunca los sabré que con quién andarás y en tus besos probarás muchos tendrás, no sé, en dónde estés Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz Llegaste a mí, me enseñaste a vivir y ahora no pensaste al partir que un día tú, tú también sentirás lo que es tener el alma rota por un mal querer Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz Si naciste así, no me hagas sufrir piensas que quien con todos anda no ha de vivir feliz